5, 4, 3, 2, 1, ¡tach! Ojo, gira izquierda, 1, ¡tach! Se abre, 100. Ojo, cuidado, chicane, estrecha, entrada derecha, 150. Cuidado, chicane, estrecha, entrada izquierda, 200. Cuidado, giro, suave, derecha, no atajes, camión en salida. 60, loma, pasa, cruce, derecha, 3, no atajes. 100 por Badén, pasa, cruce, izquierda, 5, se cierra, 3, no atajes, 60. Derecha, 3, se abre, larga, pasa, cruce. Abajo, giro, escuadra derecha, no atajes, 80. Izquierda, 5, larga, no atajes, 150. Ojo, giro, derecha, 2, no atajes, sigue, giro, izquierda, 4, no atajes. 150, pasa, peaderos. Derecha, 5, sigue, 100. Ojo, giro, izquierda, mal peralte, sigue, centro, en salida. Pasa, cruce, 80, loma. Izquierda, 4, sobre loma, no atajes, 80. Derecha, 6, no atajes, 80. Bache, Badén, derecha, 3, media, larga. No atajes, pasa, cruce. Izquierda, 6, pasa, cruce, no atajes. Badén. Derecha, 5, 60, pasa, cruce, 80, loma. Giro, izquierda, 2, no atajes. 100. Ojo, frena, giro, quilla, derecha, no atajes. Giro, cerrado, izquierda, no atajes, 150. Loma, pasacruce, izquierda, 5, para la derecha, 5, sobre loma. Ojo, izquierda, 5, larga, frena por puerta. Giro, derecha, 3, no atajes. Giro, derecha, 5, se cierra, 5, por Badén. Izquierda, izquierda, 4, no atajes, se abre larga, 80. Ojo, orquilla, izquierda, abajo. Derecha, cerrada, abajo. Izquierda, 6, 80. Ojo, derecha, 4, rocas en salida. Izquierda, 5, 100, por Badén. Cuidado, frena, orquilla, izquierda. Abajo, orquilla, derecha, no atajes, 200. Izquierda, 5, por Loma, engañosa, 100, abajo. Ojo, frena, giro, orquilla, derecha, no atajes, 80. Loma, 80, derecha, 6, por Badén, 100. Cuidado, a la izquierda, por cruces, salto, quizá. Frena, izquierda, 3, larga, pasa, cruces, no atajes, Loma. Al centro, rocas en salida. 100 por Badén, derecha, 6, a meta. No, 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 no Gracias por ver el video.